No, no temas, aunque todo el mundo esté contra nosotros, no temas. Nuestra Madre está aquí, nos protege y nos conduce hacia Jesús. Ella es nuestro recurso, la que nos ha mantenido, confiemos en su ayuda de Madre. Madre, hoy tus hijos te invocamos con amor. Tu presencia nos reúne en familia y hermandad, eres nuestra Madre. No, no temas, porque ella lo ha hecho todo entre nosotros. No, no temas, no nos abandonará, hermanitos de María, confiar. Ella es nuestro recurso, la que nos ha mantenido, confiemos en su ayuda de Madre. Madre, hoy tus hijos te invocamos con amor. Tu presencia nos reúne en familia y hermandad, Madre. Madre, hoy tus hijos te invocamos con amor. Tu presencia nos reúne en familia y hermandad, eres nuestra Madre. Madre Nadre Gracias por ver el video